Hola amores, para los que no me conocen, yo soy Bellany Pimentel, bienvenidos a otro video de mi canal. Uy no, cuánto tiempo sin decir eso. Ay Dios mío, cuánto tiempo señores, los extrañé. Y yo sé que los días que me siguen también me extrañaban a mí, así que nada, estamos aquí para darle duro, duro, duro a todo esto. Y así como vieron en el título de este video, hoy vamos a estar desfilando unas cuantas prendas de ropa que conseguí en la tienda de paca, porque ustedes saben que yo soy experta en la rebucadera. Y encontré unos cuantos tesoritos por ahí que les quiero mostrar. Y lo mejor de todo esto es que ustedes no se imaginan cuánto yo gasté. Pero eso se lo voy a decir al final del video, así que acompáñenme a desfilarles estas bellezas. Ok mis amores, les traje el clóset para acá. Me van a disculpar la tos y la cosa porque realmente ando agripada. Y todo el mundo sabe que aquí en República Dominicana, tú el vivo tiene gripe. Yo también, porque estoy viva. Entonces, les explico. Aquí tengo las bellezas que he conseguido. Antes que nada, les informo que las tiendas no se las grabé. Porque todo esto yo lo compré hace siglos. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a dejar por ahí. Para cuando yo comience a grabar, pues contarles cómo yo conseguí todas estas bellezas. Que a simple vista se ven un poco demacradas. Porque realmente yo simplemente lo lavé en la casa. Por eso hay que mandarlo a la lavandería, plancharlo y darle como que todo el feeling. Para que se vean caros y costosos. Porque son costosos. Son costosos. El que diga lo contrario, tiene problema conmigo. Al final del video también, quiero que por favor, los tres gatos que me siguen, comenten cuál fue su favorito. Yo también les voy a decir cuál fue mi favorito. Vamos a desfilar esto. Y ustedes no olviden decirme si les gustó y cuál les gustó. Yo estoy mala con este vestido. Yo estoy mala. Yo estoy mala. A mí me encanta el color, la forma. Lo único que sí, les digo. Me hace falta carne para llenarlo. Pero eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo. Y esa es la carne que se va a meter en ese vestido. Pero se ve lindo. A mí me encanta el vestido este. Me fascina. Voy a ver si hago un chingo de ejercicio para poder llenarlo. Porque concha, caramba. Y aquí sí tengo bastante. Y tampoco a ti te importa porque yo tengo un hijo. Por si acaso. Y bueno, es evidente. Este me quedó grande. Me quedó bien grande. Pero yo lo voy a mandar al sastre. Porque claro. A mí me gusta. Miren. Gigante. Pero no se puede negar que está precioso. Está muy bonito. La tela es súper cómoda. Y súper fresca. Así que yo lo voy a mandar a arreglar. Porque a mí me encantó. En realidad. A sinceridad. Cuando yo lo vi. Yo dije. Él me sirve. Él me queda bien. Porque según yo creo. Yo me creo que tengo cuerpo. Yo. En mi imaginación. Pero bueno. Me imaginé en ese momento. Corpulenta. Y dije. Sí. Él me sirve. Apeamelo que me lo lleve. Según yo. Y lo malo es un tiriguillo, señores. Pero nada. Algún día será. Mientras tanto. Aguja para que te tengo. A llevarlo a un sastre. Que lo cosa. Y lo ponga. A este cuerpito. A este cuerpito. A este cuerpito. Entonces ya. No le voy a hacer toma directa. De este vestido. Porque me queda grande. Y como que. No me da. No me da. No me da. Para hacer toma. Ya lo vieron aquí. Véanlo. Disfrutenlo. Gocenlo. Miren qué belleza. Miren qué coquetería. Dios mío. Y lo lindo del caso. Que se puede prestar. Para usarse. Con tenis. Y con sandalias. Con lo que usted quiera. Ahora. Con este sí que me voy a desesperar. Y les voy a decir. Cuánto me costó. Es que. Es que me costó caro. De verdad. Me costó caro. Pero me gustaba. Así que yo lo compré. Porque yo puedo. Me costó 50 pesos. 50 pesos. Señores. 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Un dólar. O sea. Yo morí. Y les voy a contar. Por qué me costó 50 pesos. Porque lo tenían ahí. Tirado. Como que. Tú no sirve. Mijo. Yo dije. Ve acá. Pero es que. Eso no puede ser. Y agarré mi vaina. Por 50 pesos. Mírenlo ahí. El color. Ustedes lo ven así. Pero eso es así. Eso es así. Ese color es así. Ese color es así. No me lo critiquen. No hay cultillo. Ni nada que está. Es que el color es así. Por el módico precio de. 50 pesos. Miren aquí señores. A ver si se ve. Esto aquí estaba roto. Se nota que está roto. Y yo se lo cosí. Por eso costó 50 pesos. Es que yo acabo de morir. Señores. Miren esta vaina de vestido. Pero. Es que yo no me lo creo. Miren. Que mal. Vaina. Que cosa más linda. Dios mío. Eso sí. Está bien sexy. Está bien sexy. Está bien sexy. Yo no podría ponerme esto. Por más que yo quiera. No podría. Y si me lo pongo algún día. Lo voy a combinar con unas media panty negra. Y unos zapatos cerrados de punta. Negro también. Porque es que demasiada sexitud. O sea que. Yo me siento puti. Me siento puti. Ay Dios mío señor. Ya. Mi favorito. Mi favorito. Y bueno. Este es el último vestido. Me encanta también. Está muy bonito. Es como para una cena. En la zona colonial. O no sé. Un evento. Así. Semi formal. No tan formal. Porque tampoco es que. Es la gran cosa. Pero es bien combinado. Con buenos accesorios. Etcétera. Se vería hermoso. A mí me encantó. Realmente. Como ya llegamos al final del video. Les voy a decir. Cuánto gaste en total. Por estos vestidos. En total señores. Fueron 950 pesos. 950 pesos. O sea que. Se ven carísimo. Carísimo. Carísimo mija. Que la cosa está. Está fuerte. Imagínate. Yo yendo a esas tiendas. Yo yendo a esas tiendas. Tan caras. Pero el que puede. Puede mi amor. Y el que no. Que se lance. Espero que les haya gustado muchísimo esto. Y. Y. Díganme. No dejen de decirme en sus comentarios. Cuál fue su favorito. Yo ya les dije. Cuál fue mi favorito. Ya yo les dije. Y es que no hay para nadie. Como el mío. Ya yo elegí. Elijan ustedes. Y pónganmelo ahí. En sus comentarios. Amores. Hasta aquí el video de hoy. Espero de verdad. Que te haya gustado muchísimo. Y si ese fue el caso. No olvides. Comentarlo. Compartirlo. Y darle like. Si todavía no eres parte de esta pequeña familia. Pues únete. Te invito. Es súper gratis. Y súper fácil. Solamente tienes que. Clicarle al botoncito de suscribir. Activar las notificaciones. Para que YouTube te informe cada vez que yo suba un video. Si te gusta este tipo de contenido. Déjamelo en los comentarios. Y trataré de hacerlo más seguido. Así que nada. Hasta pronto. Los amo. Bendiciones.